La enseñanza del folclore No es... Cuando uno habla de folclore estamos mal vistos O sea, cuando decimos danza como que nombramos danza clásica La danza es un aspecto muy amplio Hoy en día está la danza hip hop, la danza jazz La danza clásica contemporánea En expresión corporal Hay un abanico De posibilidades en danza Que no se llama danza clásica No más Y cuando hablamos de folclore Es un término que aparece En 1846 con William John Donnes Que se festeja el 22 de agosto El Día Internacional del Folclore Cuando uno habla del folclore es un término antropológico Es un término social Un término que estudia la cultura Y el hacer del hombre O en este caso del ser humano Entonces cuando habla de esta cuestión Del folclore Por lo que pude entender Hablando con gente que si estuvo en contacto con la ley Está buscando la enseñanza de esto Qué es lo que pasa con el folclore En este país Qué es lo que es el folclore Y cuando habla de folclore Lo deja muy abierto también Puede darle un antropólogo Un historiador Un músico Un profesor de danza Y encima estamos en un país Donde hay un crisol de raza Y donde cada día se Por suerte Hay más razas diferentes Hay más culturas diferentes Para no decirle razas Y entonces puede venir un profesor de danzas venezolanas Que lo puede dar Porque también es el folclore que cumbre Puede venir un profesor de música Y también da el folclore que tenemos Que puede ser folclore suizo, italiano, alemán, árabe Es muy abierto el paradigma Yo creo que va por ese camino Ya la del 2004 Estilaba No hablaba de danza folclórica exclusivamente Y bueno con la época de Menem Lo que pasó es que las escuelas Cada provincia se maneja su criterio Su forma Ya la ley 26.206 Lo que decía es que las escuelas Tenían que tener materias de arte Pero cada provincia Por ejemplo en Santa Fe Se puso jornada ampliada Y puso danza en algunas secundarias Pero no en todas O sea que no todos los estudiantes Tienen la posibilidad En Buenos Aires Si se puso la enseñanza de danza Completa Danza clásica En Chaco también danza folclórica En Chubut Pero no en todas las provincias fue igual Entonces digamos Con esta ley de folclore Hay que ver para donde orienta Que es lo que quiere El Consejo Federal de la Educación Y ver que hace la provincia también con eso Porque cada jurisdicción Toma relevancia de su lado también Exactamente Pero bueno Eso es más o menos Lo que pude entender de la ley Está bueno aclararlo también Porque la mayoría de las personas Ante este titular Ya en seguida Lo vincularon a la danza folclórica Exactamente Está bueno aclarar Que se trata de un aspecto De un concepto Y como tal es amplio Y involucra diferentes aristas Exactamente Es muy muy amplio El antropólogo encima Puede dar historia Puede dar Todo lo que uno no pueda pensar Puede venir a dar acá En esta zona Y pueden hacerse estudios de campo Y demás Que tienen que ver con el folclore No se olviden que el folclore Es ese saber que tiene el pueblo Entonces Cada personita Y cada familia Tiene un saber diferente Y una cultura diferente Yo les explico a mis alumnos Que es folclore Hasta poder levantarnos Y esa cultura De venir y nos cepillamos los dientes Bueno Ese es nuestro folclore Nos levantamos Nos cepillamos los dientes Y salimos a desayunar Eso es nuestro hacer cotidiano Si nosotros lo respetimos constantemente Y lo volvemos a enseñar Quiere decir que ahí se está respetando Pero bueno Después aparecen diferentes antropólogos Que dan diferentes teorías Y O sea Terminamos esta cuestión De la oralidad Que era Esta cuestión de aprenderlo De boca en boca No había otra cosa Hoy se perdió En realidad No es que se perdió Sino que también Hay otros elementos Como el internet El teléfono La computadora Las bibliotecas Y demás Que ayudan a que ese saber También se profundice mucho más Y no sea solamente La oralidad De lo que pronuncia O sea Quiere decir que ese folclore Sigue construyéndose Y desconstruyéndose Pero Pero se va Se va alimentando Desde otro lado No solamente Como era en la antigüedad O como se concebía Que en la antigüedad Se decía Que se aprendía oralmente ¡Suscríbete al canal!